A ver qué podemos hacer con la canción, bajarle un tonito, de pronto está un poco alta Acomodarla en realidad a mi tono, a lo que me queda cómodo y que suene bien también Por eso el profesional acá se va a encargar de ahí de tocar algunas teclas y a teclar todo para que salga muy lindo Déjame decírtelo y escucha el corazón Ya no quiero más heridas Debes permitírtelo, sabemos tú y yo ¿Qué es lo que importa en esta vida? Te pido tu amor con el corazón, sin condición Te pido tu amor, no ves que siempre sigo dando mi amor, sin esperar a cambio sin condición No ves que eres tú mi purificación Te pido tu amor, solo me encuentras a tu alrededor Y me despido por cambiarte el humor No hay duda, sé que hay algo entre tú y yo Te pido tu amor, mirando mi amor Cuánto tardarás en ver que esta situación Tan solo logrará alejarte No quiero que sufras más, te doy la solución Yo me detengo a esperarte Te pido tu amor Con el corazón, con el corazón, sin condición Te pido tu amor, no ves que siempre sigo dando mi amor En realidad la música es algo que siempre estuvo presente en mi vida Agarré mi primera guitarra a los 15 años Y desde entonces no la solté Acabamos de grabar la canción Wow, estoy sorprendido, quedó muy bien Me encanta como se escucha Tenemos un ingeniero que es un experto, un genio, un maestro La dejó perfecta, así que feliz, feliz No se la pueden perder en VickyRPM